¿Qué es lo que se ha presentado por la fuerza del pueblo? En pocos instantes, y será motivo ya de otras invitaciones a este medio, ¿cuál es su preocupación, cuál es su interés, cuáles son sus propuestas para Santo Domingo Oeste? Mira, definitivamente Santo Domingo Oeste necesita de un gobierno que defienda a la gente, un gobierno que imponga y que termine con el caos en la recolección de desechos sólidos, que le aplique un criterio gerencial y sobre todo transparencia de integración, que convoque al Consejo Económico, Social y Municipal, que integra comerciantes, a comunitarios, a juntas vecinales, a todas ramas de casa, a todos para la solución de los problemas de la recolección de basura, la contratación, tercerización de los mismos a través de mecanismos con estándares de protección ambiental. Se requiere de manera fundamental la instauración de un plan maestro de seguridad ciudadana, de forma tal de que con la participación de todos, se logre la cooperación de todos los actores, municipios, empresarios, juntas municipales, policía nacional, policía municipal, ministerio público, y con la instauración de un sistema de vigilancia electrónica en los principales puntos, pero vigilancia electrónica debidamente adquirida y con los estándares de transparencia, con la participación de los comerciantes, de los empresarios, siempre, y de los presidentes de juntas de vecinos. Necesitamos un municipio, además un gobierno local, que respete los porcentajes en materia de inversión, el 40%, 900 millones de pesos deben ser invertidos cada año, a la fecha debieron haber sido invertidos 2.400 millones de pesos, la suma actual, el sumator en obras, no supera los 100 millones de pesos. Santo Domingo Este necesita mucho más, necesita la construcción inmediata de centros culturales, de centros deportivos, de multiusos, necesita escuelas laborales, que fueron cerradas todas por la actual administración, necesita parques, necesita funerarias, solamente hay dos para el municipio más desamente poblado de la República Dominicana. necesita gente que defienda lo que son las competencias y la organización y distribución de uso de suelo y que de una vez y por todas organice el tránsito, defienda a la gente de abajo cuando venga el gobierno central e intente abusar como está aconteciendo ahí en la avenida, en la autopista de San Isidro, que por un mecanismo de beneficiar a un contratista, variaron totalmente un diseño, destruyendo los comercios y la vida de decenas de miles de personas en residenciales y en comercios, inversiones multimillonarias, destruidas por corrupción administrativa, por una simple ganancia ilegal en unas obras públicas que no hay forma que entreguen los contratos. Debe haber fin al caos del gobierno local, que haya un verdadero representante de los municipios y especialmente de la gente de abajo. Y con las posibilidades que se han ofrecido de alianzas, ¿qué usted piensa de eso? Nuestra alianza es con el pueblo y a través de la fuerza del pueblo. ¿Y qué trabajo de contacto está usted haciendo para que eso se pueda manifestar a pesar de sus otras ocupaciones? Yo estoy dedicado completamente 24-7 a lo que es los trabajos, tanto en mi oficina, colegio, pero además vivo metido en los municipios de Santo Domingo Este. De hecho, mañana tenemos un mano a mano en la concreción 1 y tenemos varias reuniones en los partidos diariamente. Estamos trabajando duramente y con Dios delante. La victoria será nuestra con más de un 53%. La fuerza del pueblo garantiza el éxito electoral municipal en febrero en Santo Domingo Este. Entonces usted está apoyando a Leonel Fernández. Totalmente, Leonel Fernández es la única forma que en el día de hoy nos puede sacar de este desgobierno que tanto daño le está haciendo a nuestro país. Está usted de alguna manera convocado para en otro momento conversar ampliamente en materia política y queremos agradecer que haya cedido nuestra invitación. Y entonces ustedes sigan con N Noticias y la programación de N Televisión. Hasta el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal!